Bueno, ya estamos en Francamente y Kenia Velázquez tenemos una entrevista el día de hoy, bienvenida, gracias, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, sí, tenemos vía Skype a Manuel Hino, que es el presidente de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Kenia? ¿Cómo estás? Hola, Rondo. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, Manuel, buenas tardes. Este, sí, es padre que me tengan allá y también esté acá. Muy bien, oye, Manuel, pues, platícanos, bueno, ya tienen varios, varios años, muchos meses, pues, gestando esta red mexicana, pero por fin se consolidó, platícanos un poco de la historia, de cómo surgió la red. Pues mira, la red surgió, yo diría que surgió en dos lugares, este, por un lado, varios de los que la empezamos a formar, hemos tenido la oportunidad de convivir con gente de la Federación Mundial de Periodistas de Ciencia. En mi, en mi caso personal, pues, para mí fue muy impresionante, después de muchos años de practicar el periodismo, este, y en concreto el periodismo de ciencia, encontrar a los profesionales, a gente que se había formado dentro de eso, me pareció, pues, revelador. Este, y bueno, eso sería, digamos, como, como el aspecto así como más internacional, pero al mismo tiempo en un seminario que se, que se organizó en Mérida, que organizó Conacyt, este, de Periodistas de Ciencia, pues, ahí tuvimos la oportunidad de saber que habíamos muchos en todo el país que teníamos la preocupación de, por tener a la ciencia dentro de nuestra labor periodística, en mayor o menor medida. Yo creo que siempre es importante, porque la ciencia, de alguna manera, siempre te lleva a tener evidencia, que, que bueno, para los periodistas esto es muy importante, ¿no? Manuel, el periodismo en México tiende muy poco a la especialización, más bien todos andamos haciendo de todo y entrándole a todos los temas. Ya vamos en otra vía, yo, cultura, ciencia, no sé, estamos profesionalizándonos más, llegando a estos espacios, y te pregunto sobre todo, ¿los medios de comunicación, las grandes empresas están entendiendo esto o es más bien cosa de los profesionales? Pues yo creo que es cosa de los dos, pero sí creo que es, por un lado, contestando tu pregunta, sí creo que ahí estamos tendiendo a profesionalizarnos, a especializarnos, este, pero creo que es labor nuestra hacer entender a las, a las grandes empresas de medios, este, que, que, que por ahí va el camino, ¿no? Que, que así se puede hacer un mejor periodismo, un periodismo más cercano a la gente, y un periodismo que la gente al fin de cuentas busque, siempre hay esta, esta, como que parece ser una disyuntiva, ¿no? Eso no jala público, no nos hagamos tontos, el público, pues no es tonto, el público le interesan las cosas bien fundamentadas y que le ayudan de alguna manera, este, lo digo por el periodismo de ciencia y por el periodismo en general. Este, entonces creo que es labor de nosotros, los profesionales, hacerles ver que esto es importante y que esto jala público, esta mayor especialización de los periodistas, que les permitirá hacer mejor su trabajo. Manuel, ¿cuántas personas conforman la red? ¿Es nacional totalmente o hay principalmente gente, gente del DF? Pues mira, ok, es, es principalmente gente del DF, de momento los que hemos firmado, es decir, la parte, en la parte de fundación, digamos que nos reunimos en la notaría la semana pasada, este, hay gente de Morelia, hay dos personas de Morelia, de Veracruz, de Cuernavaca y de Puebla vinieron. No hubo oportunidad de que vinieran más a esta acta, digamos, fundacional, pero abriremos la convocatoria próximamente para la integración de los, de nuevos miembros, este, gente de León, esperamos sin duda. Sí. Este, eh, les vamos diciendo, bueno, de Guanajuato en general, de todos los estados de la república. Sabemos que hay interés en muchos lados, de momento tenemos esto de, eh, y los del resto de los 27, pues sí, somos, somos del DF. Oye, Manuel, las instituciones que hacen ciencia en México se quejan mucho de la falta de presupuestos. Y bueno, y las crisis sucesivas del país, si estamos a la puerta de otras, si no es que ya inmersos en ella, provocan también que una de las primeras víctimas sea precisamente el tema de la, de la ciencia, del apoyo a los científicos, a los becarios, etcétera. Pero la divulgación también debería contar con su colaboración, ¿no? Se defenderían ellos mejor si la ciencia también tuviese una base social de aceptación que se produce a través, pues, también de la colaboración de los comunicadores. ¿Cómo ves, en ese sentido, a la otra parte de, 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 a la otra punta de la madeja? Las instituciones científicas también están metidas en este tema, ¿no debería interesarles un poco más la divulgación? Eh, sí, fíjate que, que, y justamente lo dices bien, la divulgación o comunicación de la ciencia, el periodismo es parte de eso, desde luego, es, poner ahí barreras es como, y, y, y definiciones es, es siempre como muy difícil. Pero desde luego, eh, no sé, eh, si te fijas en, en las grandes instituciones científicas con grandes presupuestos, requieren de que el público se dé cuenta que lo que hacen es importante y que es importante para la gente. Este, apenas el año pasado la NASA dio una muestra de comunicación científica, juntaron sus notas de Marte, el descubrimiento de agua del Marte, con la película inclusive, todo eso es comunicación y divulgación científica. Yo la película diría que es divulgación de la ingeniería y de la biología, eh, concretamente, ¿no? Todo eso es comunicarle a la gente, la ciencia hace cosas que te importan, que son divertidas, que te son útiles, o que simplemente te dan esta idea de, de una pertenencia al universo, ¿no? Luego siempre la astronomía nos, nos, nos da algunos de estos regalos o la misma biología. Eh, creo que es importante, creo que, y sin duda, una, eh, la comunicación correcta de la ciencia, no solo correcta, sino, sino entusiasmante de la ciencia, pues de alguna manera también justifica los, los, este, los presupuestos. No es como decirle, vamos a darle dinero a estos cuates para que estudien el universo y cosas que no tienen nada que ver con nosotros. No, tiene mucho que ver con nosotros y entonces, eh, se puede justificar el uso, digamos, de presupuestos públicos, que es con lo que funciona, básicamente funciona la ciencia, ¿no? ¿Qué acciones tomará la red? ¿Qué piensan hacer? ¿Hacia dónde vamos? Sumar a mucha gente primero, me imagino, ¿no? Eh, pues mira, eh, invitar gente a que forme parte de, de esto, este, es desde luego una de las primeras acciones. Sin embargo, la primera acción es, es digamos que poco poética y, pero esperemos que muy útil, que es, eh, diseñar, tener una estructura que le permita, eh, estar en orden con Hacienda, conseguir presupuestos, participar en convocatorias, este, para que se puedan realizar los proyectos, este, sin, tenemos proyectos, pues, muchísimas ideas, no tenemos proyectos así como tales, bien aterrizados todavía, pero mientras no tengamos, pues, ahora sí que la posibilidad de invitar más gente, de conseguir, este, eh, yo qué sé, una de las primeras recomendaciones de la, de la, de la Federación Mundial, es que pongas anuncios en los periódicos para invitar a periodistas a que se unan a ti, bueno, pues, ni para eso tenemos dinero de, de momento, entonces necesitamos, primero, generar esta estructura, pues, este, lo suficientemente sólida para que nos permita empezar a pensar que podemos realizar los proyectos. Creo que ese es el, el primer, el primer paso que hay que dar, y desde luego ponernos metas, eh, altas y, y, y buenísimas, y, y, este, y muy nobles, eh, pero, bueno, no las vamos a alcanzar si no tenemos una base sólida. Ahora, Manuel, a mí me gusta mucho que sea una red, que no sea una asociación, un colegio, porque me habla de flexibilidad, y creo que hay gente que a lo mejor no es periodista, pero que está en una universidad, o es un científico, y que quiere dar a conocer su trabajo, y podrían participar, ¿no? Como, como abrirlo más, sobre todo, porque es una comunidad tan pequeña que, que no merecería, este, que hubiera barreras, ¿no? Quedar fuera. Totalmente, me encanta que te hayas fijado, pensamos mucho en la palabra, la red, por un lado, pues, da una idea de horizontalidad, que, que nos gusta mucho, de equidad, un nudo de la red es exactamente igual a cualquier otro, este, entonces, me encanta que te hayas fijado en la, en la palabra, en la palabra red, y, y, no solo hacia las universidades, creo que también tenemos una labor muy importante que hacer con otros periodistas que no necesariamente estén especializados en ciencia, pero que crean que la ciencia les puede ayudar en su labor de reporteo diario, y la ciencia siempre puede ayudar en eso, de pronto, en lugar de basarte en declaraciones, basarte en estudios para cuestiones de política pública, es fundamental, hace, hace poco en, en la Unión Europea proponían eso, ¿no? Que siempre hubiera un estudio científico detrás de cualquier propuesta de política pública, ¿en qué te estás basando? En ciencias económicas, en ciencias ambientales, ¿cuál es la ciencia que hay detrás de tu propuesta? Más allá del costo-beneficio, la ciencia que hay detrás de tu propuesta que te va a decir que va a funcionar esa política pública, creo que en ese sentido también podemos aportar mucho, entonces sí, es buscar esta red y extenderla lo más posible Bueno, tienen redes sociales, un blog, ¿dónde pueden obtener información de la red? Si no hay dinero para los periódicos, las redes sociales pueden ser una buena alternativa de momento, ¿no? Híjole, me agarran súper en curva, este, las redes sociales, sí, búsquenos por favor en Facebook, estamos con nuestro nombre oficial, este, red, déjame no decir mal Mexicana, de periodistas de ciencia, y te confieso que no me sé la dirección del blog, este, qué terrible pena, pero bueno ahí está. Tania se encarga de investigarla y la ponemos nosotros aquí en la nota. Sí, yo me voy a hacer un papelito después de esto porque, este, qué pena, pero bueno, en Facebook con nuestro nombre tal cual nos encuentran y ahí están las direcciones y este, y pues te agradezco, Kenia, si le haces esa búsqueda. Sí, claro. Para no hacerla ahorita. Desearles mucho éxito, Manuel, y bueno, invitarlos a León también, que creo que acá hay una comunidad interesada en las dos cosas, en divulgar, pero también gente interesada en recibir más información, ¿no? Ah, pues este, desde luego, y este, pues Kenia ha estado en parte de esta, de esta asociación durante mucho tiempo, desde ese primer seminario en Mérida. Que coopere para el notario público también. Ay, bueno, muy bien. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Manuel, mucho éxito en esta iniciativa. Gracias, hasta luego. Y por aceptar esta charla, ¿eh? Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Manuel, ¿y no es reportero en El Economista? No, está, tiene un programa en Foro TV, precisamente de temas de innovación, investigación y tal. Tuvo muchos años en El Economista y es, bueno, de algunos de los muy pocos mexicanos. Muchos años dedicado al tema de. Sí, es biólogo. Cubrir la ciencia con formación. Sí, además. Qué bueno. Bueno, sí, hay que invitarlo un día. Sí. Que se dé una vuelta por acá y platicar con él más ampliamente. Y bueno, ¿incorporarte a esta red, Kenia? Sí, sí, pues tenía que ir a México a firmar. Para que Zona Franca tenga ahí presencia. No fui. Bueno, te veremos más tarde en la mesa de interlínea, la mesa de coyuntura de interlínea sobre los cambios de Miguel Márquez, sobre todo porque, bueno, pues Enrique Avilés tiene un historial que tú has investigado muy bien en relación con su actividad como primero director de Relaciones Públicas y luego subsecretario de Turismo. Revisaremos todo eso. Por lo pronto, voy a una pausa.